Paola Rojas, Marta de Baile y Belinda abandonan al Checo Pérez por perdedor. La Fórmula 1 en México es el lugar ideal para las celebridades que quieren presumir sus mejores looks y demostrar que pertenecen al círculo más exclusivo. Sin embargo, este año el evento parecía más una pasarela de famosos de relleno, pues famosos como Paola Rojas, Marta de Baile e Isa González esta vez no fueron como otros años, para evitar la pena de ver a Checo Pérez hacer el ridículo en la pista. No es secreto que la carrera de Checo ha tenido altos y bajos, pero este año parece que el piloto mexicano decidió simplemente no destacar. Aún así, el autódromo Hermanos Rodríguez fue el lugar donde un sinfín de estrellas del espectáculo se dieron cita para disfrutar del glamour y, claro, dejar claro quién manda en esto de la moda y las exclusivas. Paola Rojas en esta ocasión se perdió la oportunidad de lucirse en el evento y aunque su carrera ha dado un giro hacia lo más serio y noticioso, esto le impidió mezclarse con los famosos y posar para las cámaras con una gran sonrisa. Eso sí, mientras Checo hacía lo suyo, la periodista brillaba por su ausencia como en otros años. Por otro lado, Marta de Baile esta vez faltó con su típico estilo recatado y elegante. La empresaria no llegó acompañada de su esposo como en otras ocasiones, sabiendo que no son los mejores tiempos para el Checo. Martita evitó mantenerse relevante en estos eventos donde claramente todo el mundo va a lo suyo, menos a ver a la carrera. Si bien muchos esperaban una gran actuación de Checo Pérez, la realidad fue otra, pues mientras los pilotos de renombre se peleaban por el podio, Checo se quedó atrás y no en un sentido figurado. Esto lo sabía de antemano Isa González, la cual en esta ocasión no acudió al evento como en otros años, pues como ella se siente de los altos vuelos, pues siente que su lugar no está con los perdedores. Lejos de estas celebridades que se ausentaron para evitar la pena de contribuir al ambiente perdedor, entre los asistentes no podía faltar Vanessa Claudio, quien se mostró encantada con el evento, aunque nadie sabe exactamente qué aportó su presencia. En la misma línea, Marimar Vega hizo acto de aparición junto a otros actores, mostrando que para algunos la Fórmula 1 es más un show de selfies que de velocidad. Y como si la cosa no fuera suficiente, Karime Pinter decidió hacer de las suyas y le llevó serenata a Gala Montes, demostrando que a veces lo que pasa en las gradas es mucho más emocionante que lo que pasa en la pista. La influencer se robó el show con su numerito, mientras Checo se robaba las críticas por su floja actuación. La presencia de todas estas figuras no pasó desapercibida, pero lo cierto es que el evento dejó mucho que desear, pues mientras Paola, Marta e Isa brillaban por su ausencia, quedó claro que este año la Fórmula 1 fue un desfile de famosos de relleno, que no les importó el clima contrario que se vivió en el autódromo mientras se hablaba de ellos. Caso excepcional fue el de Belinda, la reina del marketing personal, quien también hizo acto de presencia. La cantante decidió apostar por look de alta moda, y es que su atuendo fue tan caro como su distanciamiento del pobre Checo, al que ni siquiera le dio un saludo de aliento al ver que la gente no lo apoyaba como en otros años, y lo que hace pensar que si las cosas estaban así, lo mejor hubiera sido no asistir. Al final, Checo Pérez se quedó sin apoyo mientras los famosos abandonaban el barco. Entre decepciones y looks caros, quedó claro que lo que importa es la fama y la popularidad en redes sociales, porque al final del día la carrera para muchos fue solo un pretexto más para exhibir sus mejores trapos y evitar acercarse a un piloto sin pena ni gloria. Hasta aquí la nota de hoy, esto fue HR Notas.